Más de Misión Turismo También de Misiones que está con nosotros acompañando este evento y sobre todo dándonos esa palmadita de decir, bueno, seguir y continuar porque muchas veces cuesta un poquitito, sobre todo cuando hablamos de estos temas que a veces son un poquito vidriosos, ¿verdad? Pero realmente creo que gracias al Ministerio, al Turismo, estamos trabajando muy bien. Otro de los temas que vamos a tratar tiene que ver con interconexión, con interconexión aérea. Sabemos que Misiones es una de las provincias más conectadas de Sudamérica porque tiene muchísimos vuelos. Vamos a hablar de eso y de la importancia de la interconexión aérea. Vamos a hablar también, obviamente, de marketing, de big data, con personas que realmente tienen una experiencia muy grande en este tema. Vamos a hablar de algo muy interesante y que creo que es la base de todo que tiene que ver con los pueblos originales. Es un grupo de personas que está trabajando con aborígenes de diferentes latitudes de Argentina, mapuches, tehuelches, canchaquíes, que tienen su propia red en internet donde ellos mismos pueden ofrecer su cultura a través de una plataforma donde ellos mismos se venden. Y realmente es muy, muy interesante y vamos a conocer de qué se trata. Aparte de eso, obviamente, después de esta cosa tan interesante que es la yincana, que lo primero que hice es buscar en Google a ver de qué se trataba. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, que es para los estudiantes. También vamos a tener el segundo encuentro gastronómico jesuita guaraní donde vamos a probar gastronomía de río y de selva. Vamos a tener los mejores chefs nacionales e internacionales que nos van a preparar platos deliciosos para demostrar que tenemos algo muy, muy lindo, muy interesante en nuestra zona. Y bueno, ver cómo podemos nosotros también adaptarnos y empezar a aprender de eso. Continuamos con más turismo en esta edición y por supuesto también con la agenda de turismo religioso para estas fechas que son muy importantes y por eso tenemos la voz de nuestro ministro de Turismo, José María Arrua. El Jueves Santo arranca la actividad desde las 19 horas. A las 21 horas arranca el show de Jairo y Baglietto. Y lo más lindo, y no sé si es novedad para ustedes, ayer le comentaba a la gente de Los Dispados, es que la misa del Jueves Santo en Misiones va a ser la misa oficial que va a transmitir la televisión pública. Va a estar en vivo por la televisión pública, así que para todo el país, para todo el mundo, por Internet, hasta donde llegan las señales de la TV pública. Así que me parece que eso es un dato también que suma mucho más, también nos carga de mucha más responsabilidad, porque el vivo la televisión, acá que muchos medios saben de qué estoy hablando, así que bueno, me parece que eso es un dato que viene solamente a aportar ese dato final, digamos, a todo este trabajo en conjunto que venimos haciendo. Así que los esperamos a todos los turistas que nos van a visitar y también la invitación específica y puntual a los misioneros para que vayan, que lleven su silla, que vayan temprano, que acompañen toda la misa y que después se queden para disfrutar de este show de Jario Galeto, que es el cierre de la gira de este dúo que la verdad que viene con una tendencia en alta y se viene mostrando en muchísimos lugares y que podamos tener nosotros el cierre de la gira aquí en la provincia. Es un logro muy, pero muy importante que se hace con el esfuerzo del gobierno provincial y con el acompañamiento también de la iglesia de Posadas. El Viernes Santo bajamos un poquito, venimos hacia la localidad de Loreto y queremos ahí en la mañana vivir esta experiencia de lo que es propio el Viernes Santo. El Viernes Santo no tenemos la celebración de la Eucaristía, el Viernes Santo es propio de encontrarnos a la cruz con nuestro maestro que dio su vida por nosotros, entonces el Viernes los invitamos a este otro lugar significativo para nuestra provincia que es lo que es Loreto, venir ahí, caminar la vía procesional, también entrada libre, gratuita para recorrer y llenarnos de historia nuestra, propiamente nuestra, lo que es el Viernes Santo. A partir de las 9 de la mañana hay un hermoso vía crucis, digamos, que va a estar ahí acompañado por unos jóvenes de nuestra provincia también, armado por ellos, propiamente dicho, y así que yo creo que vale la pena seguir ahí. Y sigue el recorrido ese mismo viernes, terminado el Vía Cruz y queremos llegar a la cruz de Santa Ana a la hora del mediodía, más o menos a las 13 horas, para hacer la celebración única que debe haber ese día, que es la celebración de la Adoración de la Santa Cruz. Así que nos vamos ahí a Santa Ana, a los pies de la cruz, y a hacer esta adoración propiamente de la cruz. Así que hay todos cordialmente invitados a estos lugares significativos de nuestra provincia, en este camino que queremos hacer, reivindicando nuestra historia, reivindicando nuestros lugares, como lo hicieron nuestros hermanos, entonces nosotros también nos damos esta posibilidad. Así finalizamos una nueva edición de Misión Turismo, donde recorrimos la ciudad de Obera, y por supuesto también te armamos la agenda para conocer otros lugares en Semana Santa. Esto es Misión Turismo, y la próxima vamos a tener más destinos por recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!